Guillermina Valdés reveló cuántos romances tuvo la separación con Marcelo Tineggi. Luego de separarse de Marcelo Tineggi, Guillermina Valdés se convirtió en una de las mujeres más codiciadas del país. Por lo que Lan fue a buscarla para que hablara sobre su presente y futuro romántico mientras se encuentra en Mar del Plata haciendo teatro. Durante la nota en la ciudad costera, la ex modelo confesó que tuvo pequeños encuentros con algunos hombres. Pero que por el momento ninguno ha logrado conquistar su corazón. Además, remarcó que está disfrutando al máximo su soltería y que el amor llegará a su debido tiempo. Andarás barriendo con todos los pendejos surfers de Mar del Plata. Somos pendejos. Estamos mejor que antes. Estás arrasando con los tipos o estás tranqui, señaló Ángel de Brito. Mientras la invitada respondía que no, Andrea Taboada comentó. A mí me contaron de una que está en Mar del Plata y se llama Marcelo también. Es empresario. No chicos, ustedes saben si a mí me gusta alguien o estoy con alguien me pongo la camiseta y salgo. Soy así en el amor, desmintió Valdés. En eso te creo, te veo que si te enamoras de alguien vas pum para adelante de una, afirmó el conductor de Lam. Y agregó, estás haciendo casting Guillermina, no me digas que no estás haciendo casting. Te retiraste de la vida amorosa desde que te separaste. No me retiré chicos. Solo que no llega el amor, ¿qué quieren que haga? Contestó la mamá de Lorenzo Tinegi. Te reformulo la pregunta, ¿no estuviste con nadie estos ocho meses? Nadie. Ni un besito. ¿Ni una salidita? Mira cómo bajas la mirada, remarcó Ángel de Brito. No bueno. Un besito sí, cómo no me voy a dar un besito con alguien si soy cariñosa. Me piropean mucho los jóvenes, Cerro Valdés. Te enseñad mucho la mirada, yo quiero. Gracias.